Ante ti, Señor, presentamos hoy, presentamos vida y paz. Ante ti, Señor, y maldad, presentamos como ofrenda la amistad. Con el pan, Señor, que llevamos hoy, el esfuerzo y el dolor. Con el pan, Señor, entregamos hoy, entregamos nuestro amor. Ante ti, Señor, presentamos hoy, presentamos vida y paz. Ante ti, Señor, y maldad, presentamos como ofrenda la amistad. Presentamos hoy, en tu altar de amor, presentamos la oración. Que es el pan, Señor, se transforme hoy, en tu altar de salvación. Oración. Oración. Gracias.